Y no se requiere mucho, simplemente se tiene que decir Sole, Sole Jiménez. Yo soy Sole Jiménez, soy cantante, llevo toda mi vida cantando, pero profesionalmente desde hace casi 30 años. Esta es mi primera incursión en la docencia. Mi clase trata sobre la voz, sobre la utilización de la voz, un poco en todos los aspectos, tanto a la voz hablada, pero sobre todo a la voz cantada. Creo que la voz es el instrumento que antes llega. Y creo que a mí me gusta que cada uno de mis alumnos reconozcan su propia identidad y su propia voz. Y que no imiten a nadie, que sean ellos mismos, que sean personas y personas que cantan. Es una experiencia muy bonita. El contacto con los alumnos, que me está llenando de cosas muy alentadoras. Su ilusión, su interés, su amor por la música, te la contagian. Y es como que hablamos el mismo idioma, es muy bonito. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar en una escuela como Berklee. Creo que les aporta sobre todo oportunidades, oportunidades de aprender no solo el canto, los instrumentos, sino el business y otras muchísimas facetas que en el mundo de la música son interesantísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!